¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo... ¿Qué pasó? ¿Quién sos tú? ¿Le pareces a Ariel con mi... ¿Sos Ariel con bigote? No. Espera, espera, en el evento anterior te sacaron esposado. ¿Cómo te escapaste? No, era yo. No, ¿qué va? ¿Qué va? No, no, no. ¿Sos vos? ¿Sos vos? Mirá. Pero pará, hay secuestro de ruta, no puede haber secuestro de foro de política. No, no, no. No, pará, pará. Hay que solucionar... Tomás. Está activado. No, no. Pará. ¿Por qué me vas a echar? La gente votó por mí. No, no, no. No, no, terminó todo. ¿Sabés que todo espacio terminó? Escúchame. Decídanse, por favor, y uno solo. Todos estos. El que quieran, pero uno solo. Para ocho. Ya no los quiero escuchar. ¿Qué va a decir que te quieren? No te quiere ninguno. Mirá. Nadie. ¿Te parece? Bueno. Nadie. ¿De alguna forma tenemos que definir esto? Definamos. Pero viene un poquito más para acá. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? A3. Rápido, por favor. Para ahí. Eso es lo que querés. No, no, no. Eso es lo que querés. Dale. ¿Te animás o no? Dale, cagón. Dale. Dale, vamos. ¿Piedra, papel o tijera? Dale, otro, otro, otro. No, no, no. Pará. No. Piedra, papel o tijera. ¡Ah! Otro. Dale, dale, dale. No, no, no. Piedra, papel o tijera. ¡Ah! Uno, uno más, uno más. Piedra, papel o tijera. Vamos, a3. Gracias, Ariel. Un gusto. Vamos. Fuera mi foro. Y acá tenés tu bigotito vos. Quedamos como amigos igual. Escúchame, antes que me voy a hacer. ¿No tenés un barra de 16 que te sobre por ahí? Fuera mi foro. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué cosa hace? Son así, son así. Le dan la mano y te agarran el codo. Bueno. Bueno. Bienvenidos al foro público de políticas de LACNIC 38. Tengo en el guión muy buenas tardes, muy buenos días. Mi nombre es Tomás Weger y junto a mi compañero Ariel Rojas. No, perdón. Mi nombre es Tomás Lynch y junto a mi compañero Sergio Rojas vamos a estar a cargo de esta sesión. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en este foro. Les comentamos que así como la discusión de este foro es muy importante para la decisión del consenso, de las propuestas que vamos a estar presentando aquí, es muy importante también la discusión en la lista de políticas. Así que para aquellos que no están suscriptos, los invitamos a que se suscriban, opinen, den su opinión al respecto porque es muy importante para nosotros para la toma de decisión. Para los que no saben cómo suscribirse y necesitan de un apoyo, pueden acercarse a nosotros o al stand de LACNIC que con mucho gusto podemos ayudarlos. En esta edición del foro tenemos un total de seis propuestas que van a estar siendo presentadas. Así es que sin más mención arrancamos con la presentación del foro. La presentación. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno. Bien. Voy a cuando aparezca ahí atrás. Ahí está. Perfecto. Bien. La dirección de la lista es políticas arroba LACNIC punto net. LACNIC, no es necesario ser miembro de LACNIC, no es necesario ser de la región de LACNIC, es gratuito y lo único que tienen que tener es un correo electrónico. Para discutirlas, la mayoría de las discusiones se realizan en la lista de correo y justamente aquí en el foro público. Los moderadores somos Sergio Oil Rojas, ahí tienen el correo, y Tomás Gass Lynch, y evaluamos el consenso de la comunidad sobre las propuestas. En la lista de correos y en esta sesión, cabe aclarar, aplica el código de conducta de LACNIC y la participación, por supuesto, es libre. Siéntense libres de acercarse al micrófono, hacer preguntas a los autores, decir si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y muy importante decir por qué están de acuerdo y por qué no están de acuerdo. El QRS que lo hizo hace años Ariel, está ahí y te lleva a la suscripción de la lista. Listo. Bueno, los invitamos entonces a participar de su propio lugar, ya sea que trabajen en una gran corporación o sean usuarios finales interesados. O sea, no es necesario pertenecer a una ISP, no es necesario ni siquiera estar conectado a Internet, aunque sería raro que no estén conectados a Internet. Entonces, toda la gente que esté interesada en promover mejoras a nuestro manual y proceso de políticas está invitada. El proceso de desarrollo de políticas tiene cinco etapas, una discusión inicial de al menos ocho semanas. Luego de esas ocho semanas, los moderadores analizamos si hay consenso o no hay consenso. Tenemos dos semanas para hacerlo. Si hay consenso, se pasa a la etapa de últimos comentarios, que son cuatro semanas, nuevamente en la lista de correo, y un segundo consenso luego de los últimos comentarios de una semana. Para analizar, y luego viene el segundo consenso, si es consensuada positivamente, se realiza la ratificación en el directorio de la ACNIC. En cualquiera de estas etapas, se puede volver hacia atrás. Si no hubo un primer consenso, o si no hubo un segundo consenso, o si el autor en algún momento decide desarrollar una segunda versión, se puede volver al primer paso. Para el primer consenso también es muy importante que no solo hayan pasado esas ocho semanas de discusión, sino que haya sido presentada la propuesta, al menos una vez en este foro público. Bien, ¿qué es el consenso? Es la gran pregunta. Y es no votar, si quieren verlo de esa manera, sino que acá en el PDP de la ACNIC es cuando consenso se logra, cuando hay opiniones significativas, hay una discusión amplia sobre el tema, y no subsistan objeciones. O sea, no importa que seamos mil personas que estemos de acuerdo con una propuesta, si hay una persona que ve que hay algunas objeciones irrefutables, no se llega al consenso. Es decir que no votamos aquí, no es mayoría absoluta o primer minoría, sino que directamente llegamos a consenso. ¿Qué pasó desde el foro de la ACNIC 37? Varias estas propuestas, hay dos propuestas que están en implementación, perdón, una propuesta que está en implementación, que es facultar a receptores de bloques delegados para firmar ROA, la fecha estimada de implementación es abril 2023. La LAC 2021-4, permiso de transferencia y no devolución de recursos, fue ratificada por el directorio y se implementó de forma inmediata. Dos propuestas no alcanzaron consenso desde el último foro, unificación textos IPv4 e IPv6, y clarificación en alquilar de recursos no está aceptado en las políticas vigentes. Y hubo una propuesta, la 2022-5, que fue rechazada por los moderadores porque el texto enviado no corresponde al FPP. Muy probablemente tengamos una discusión en el OpenMIC sobre esta última propuesta, LAC 2022-5 versión 1. ¿Qué pasó también? Por primera vez hemos armado un grupo de trabajo, había dos propuestas sobre elección de moderadores del PDP, se formó un grupo de trabajo con seis personas, y se llegó a una única propuesta, la LAC 2022-4, que será también presentada hoy en este foro. El, acá dice 2-1-1, y la otra vez, contando los correos, fueron casi como 300 correos, cuatro reuniones, y fue muy interesante para mí trabajar con los nombres que ven ahí, son conocidos por todos, y un gran equipo profesional. Nunca había trabajado con ellos, y la verdad es que son muy profesionales. Siguiendo con la presentación, vamos a mostrar aquí el ciclo de vida de la presentación de cada propuesta, es decir, cómo vamos a estar tratando cada propuesta presentada por el autor. Para eso, los moderadores, vamos a dar 18 minutos de tiempo al autor para presentar su propuesta. Luego de esos 18, tenemos 5 minutos de análisis de impacto, el cual no es opcional, y va a estar siendo presentado por el staff del ACNIC. Luego de los 5 minutos, vamos a abrir el micrófono por 20 minutos para que la comunidad opine acerca de esa propuesta, pueda preguntar, consultar al autor, dar su opinión. Recuerden, por favor, indicar si están a favor o en contra de la propuesta. Si están en contra de la propuesta, deberán indicar el motivo por el cual están en contra de la propuesta. Los medios para enviar sus opiniones para los que están conectados en Zoom, reiteramos que tenemos una nueva modalidad. Hay que presionar primero el botón Join para que esté disponible el botón de Query, Q&A o Preguntas y Respuestas, y también va a estar disponible el botón de Levantar la mano, donde se les da un espacio para que hablen en micrófono. Recuerden que el botón Chat no deben describir sus preguntas ahí porque no se le han tomado sin cuenta. Solamente vía Zoom, en el query en Sware, y levantar la mano. Y además de eso, tenemos aquí en sala tres micrófonos donde podrán levantar y dar su opinión. Indicamos a los que van a hacer eso que digan su nombre, país y organización a la cual representan. Bien, posterior a los 20 minutos, vamos a dar dos minutos para la medición de temperatura. ¿Qué es esto? Para los que están participando por primera vez, es un espacio, o más bien una encuesta, para medir la aceptación de una propuesta. Esta medición de temperatura para los que están conectados a los días Zoom, les va a aparecer un cuadro donde dice votación. Esto no es una votación, tengan en cuenta, es solamente una encuesta para tener una percepción de la aceptación de la propuesta. Vamos a ver el manual de uso de este foro. Cada orador habla en su idioma nativo, responde en su idioma nativo. La sesión está siendo traducida y transcripta en vivo. Reiteramos que para los que están conectados vía Zoom, tienen que presionar el botón Join o unirse, creo que dice en español, para que puedan disponibilizar y elegir el idioma español, portugués o inglés. Y así también puede ver la transcripción en vivo. Pedimos a todos los participantes respetar los tiempos asignados por los moderadores, así podemos terminar en tiempo y forma el foro público. Bien, en el esfuerzo de tratar de escuchar a todos, vamos a priorizar la diversidad de voz. ¿Qué queremos decir con eso? Que se intentará en la manera de lo posible de que quienes se hayan pronunciado, no se hayan pronunciado hasta el momento, lo hagan. Vamos a darle la palabra para esa persona antes de dar a la persona que ya se hizo, que ya se pronunció. Vamos a repasar la agenda de las propuestas que se van a estar presentando. A las 9.30, son 9.33. Bueno, vamos a correr un poco con esto. Se va a estar presentando a la LAC 2022.1 en su versión 2, el título de la propuesta es unificación de textos IPv4 y IPv6, el autor es Jordi Pallet. 10.15, tenemos nuevamente a Jordi Pallet, el coautor de esta propuesta también es Fernando Frediani, la propuesta es la LAC 2022.2 en su versión 2, el título de la propuesta es Alquiler de recursos no es aceptable en las políticas actuales. A las 11 vamos a tener un receso de 30 minutos, pedimos por favor puntualidad, porque a las 11.30 nuevamente Jordi Pallet va a estar presentando la propuesta LAC 2023 en su versión 4, el análisis de impacto es obligatorio. 12.15, la propuesta LAC 2022.3 en su versión 1, manejo de recuperación de recursos para infraestructura crítica presentado por Edmundo Cázares. A las 13 tenemos un receso de 60 minutos para el almuerzo, seguidamente a las 14 para digerir un poco, vamos a escuchar a Jordi Pallet nuevamente con la propuesta LAC 2021.5 versión 2, definiciones usuarios y sitios finales. 14.45 LAC 2022.4 en su versión 1, elecciones de moderadores del PDP, el cual los autores es un grupo de trabajo, es lo que comentaba Thomas hace unos hace la dicta atrás. Y a las 15.30 tenemos el micrófono abierto a la comunidad y a las 16 estaremos cerrando el foro. Bien, sin más que mencionar, comenzamos con las presentaciones, Thomas. Excelente. Bueno, vamos a dar comienzo a las presentaciones de las propuestas en el foro. La primera es LAC 2022.1 versión 2, unificación, textos IPv4 y IPv6. invitamos a Jordi Diesel-Palette a que suba al estrado a presentar su propuesta. Recordemos que el autor tiene 18 minutos para la explicación. unificación de laain y activa a la y activa a la continuación de la agua. Gracias por ver el video.